En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e interesores. El día de hoy vamos a hacer nuestra reflexión espiritual del Evangelio del Día, que se encuentra en el capítulo 11 de San Lucas, los versículos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó, y los pechos que te criaron, pero el repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vemos en este pequeño Evangelio, como esta mujer hace ver la belleza de la Santisa Virgen María. ¿Por qué se refiere a ella? ¿Por qué se refiere al seno inmaculado de María? ¿Por qué se refiere a toda esa realidad de que María crió también a Jesucristo? Y cómo lo fue formando en su corazón primero, y después, cuando él crecía en Nazaret. Y sin embargo, Jesucristo responde de una manera que a veces no entendemos del todo. Dice, mejor dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, que nos lleva a nosotros a vivir la palabra, la palabra de Dios. En la primera lectura, también del día de hoy, veíamos esta realidad que hablaba San Pablo a los Gálatas en la carta a ellos. Y le decía, como el pedagogo era la ley, sin embargo, lo que distingue al cristiano es el cumplimiento de la palabra. Es la palabra en el corazón la que nos mueve, la que realmente nos da vida. La que no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Sino que realmente es que ahí somos nosotros hijos de Dios. Y este es el gran fundamento de nuestra fe. Somos hijos por adopción en Jesucristo nuestro Señor. Y esta es nuestra gran fuerza. Que Él nos protege, que Él nos cuida, que Él es providente, que Él es sabio, que Él es omnipotente. Y que Dios Padre nos quiere llevar realmente por un camino de santificación personal. Porque Él conoce nuestra historia, conoce nuestro camino. Y quiere que nosotros también vayamos caminando, siguiendo las huellas de su Hijo Jesucristo, hasta lograr el misterio pascual. Y eso lo logramos también cuando entramos en el misterio de la palabra, cuando vivimos la palabra, la palabra de Dios. Cuando realmente la cogemos en nuestro corazón y la hacemos realidad, la hacemos verdad. Porque Jesús es verdad, porque Jesús es vida, porque Jesús es luz. Vamos a pedirle esta gracia a Dios nuestro Señor. Que nos ayude a entender esa fuerza de la palabra, que da luz, que da vida a nuestra vida. Para que nosotros también caminemos en la plenitud que es Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga a todos, en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.